Aquí estamos aquí hoy, esto es lo que el productor, este es el productor Bambi, estamos aquí seteando el show, poniendo videos nuevos, ahora mismo la cacería se acabó, pero estamos en la pesca, estamos aquí ya tú sabes, preparando los videos que hemos sacado nuevos, chequénselo, chequénselo esos videitos que están bestiales. Aquí en el cuarto, está el cuarto de Chili Room, que era para arriba era, wow, la lámpara era, con pierna de venado, mirá los cuernos, cuero de venado, otro venado acá, y que estamos haciendo hoy aquí. Vamos a poner este video nuevo, este es el video de Juan, y este es el último que está, vamos a poner arriba de pesca, y vamos a hacer video, este, 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 este. Ay, sigue hablando. Ay, pero que viene el mío pronto, puede ser un castro, el doble de este, ya sabes que yo me voy a meter en el doble de este. Ay, eso lo veremos. Coming soon. Coming soon. acuérdense, cazadores latinos lo oyeron lo oyeron, más grande que el mío, veremos eso mi gente, chequeamos acuérdense, cazadores yeah baby